Bienvenidos a Acción 10, edición mediodía. Les saludamos con mucho gusto Maribel Montenegro y Richly Montenegro. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Richly. A ustedes, familias nicaragüenses, gracias por su fiel sintonía. Damos inicio con nuestras noticias. La tarde de este domingo, varias personas resultaron lesionadas luego de desplomarse una parte de las graderías de la barrera de toros La Bendición, ubicada en el municipio La Concepción, departamento de Masaya. Varias personas, entre ellos niños, jóvenes y adultos, escaparon de morir prensados la tarde de este domingo, cuando una parte de la gradería de la barrera Bendición de Dios se desplomó, aparentemente por el exceso de personas. Producto del colapso de la estructura, una docena de personas resultaron lesionadas y estos fueron trasladados al Centro de Salud Alejandro Calero por miembro de los Bomberos Unidos de La Concepción, mientras que otros fueron trasladados a hospitales por personas particulares. La pregunta del millón es que si los lesionados pueden demandar a los organizadores del evento por las condiciones inapropiadas y que puso en juego la vida de muchas personas. Desde Masaya informó para Acción 10. Un joven de 25 años de edad resultó con una pierna fracturada luego que cayera a un precipicio al intentar realizar sus necesidades. Los detalles con Daniel Hernández. La noche de este domingo en el municipio del Crucero, el ciudadano Julio Rafael Casco Urrós de 25 años de edad cayó a las profundidades de un abismo cuando según su esposa, este se disponía a hacer sus necesidades. Me dijo que iba a orinar y se vino para acá al fondo. Cuando yo lo vine a buscar, ya él ya no estaba, solo me dejó la ropa y a Lorí el guindo. Nos asomamos pues en cuanto a él y solo se oía la basura rodar para abajo y la ropa que me dejó a Lorí. ¿Andaba tomado? Con sus tragos, no andaba de viaje tomado pues. Pero según el papá de este, afirmó que su hijo cada vez que anda tomado le da por cometer este tipo de actos de atentar contra su propia vida. La depresión le agarró, dice, es por una prima que hubo un accidente, pues que tiene bastante, ya con unos dos años. Entonces, él le agarra por llorar cuando anda con su trago y entonces dice que se vino a orinar. Pero lo raro es que solo hallo los zapatos, el pantalón, pues la ropa. ¿Se cree que se tiró? Sí. Puede ser que esté, dice que ya fue positivo, dicen ellos que ahí está. Soy su papá. Eso es lo que estábamos hablando con la compañera de ella, que vive con él, que vamos a ver si lo llevamos a él para que nos mire, pues, un tratamiento a él psicológico, porque ese psicológico es lo que él tiene. Es un trauma referente a la muerte de la primera hermana de él. Pobladores rápidamente le hicieron el llamado a los bomberos, quienes al presentarse al lugar, iniciaron las labores de rescate de Urrós, ya que éste se encontraba a más de 200 metros de profundidad, por lo que también vecinos se unieron en apoyo. El joven fue trasladado de emergencias por una unidad del MinSA hacia el hospital Fernando Vélez Pai con una posible fractura en una de sus piernas. Con imágenes de Francisco Espinoza para Acción 10, Daniel. Ahora nos enlazamos en vivo y en directo desde Control de Estudio con nuestra periodista María Esther Ordóñez, quien nos tiene todos los detalles del sismo de 5.3 grados en la escala de Richter, registrado hace pocos minutos en nuestro país. María Esther, buenas tardes, te escuchamos, adelante con tu reporte. Buenas tardes, Maribel Montenegro, buenas tardes a nuestros televidentes. Según la información brindada por Ineter, fue a eso de las 12 y 46 minutos de esta tarde que se registró el sismo de 5.3 a 55 kilómetros al sur oeste de Punta Cosigüina en nuestro país. Y según la información brindada, se trata de un evento relacionado con los procesos tectónicos del choque entre las placas tectónicas Coco y Caribe. Este sismo también fue sentido en El Salvador, donde el boletín preliminar indica que en ese país fue de una intensidad de 5.8 y la profundidad fue de 30.3 kilómetros frente a la costa de la Unión. Según la información que brindan, también se sintió en otros países de la región centroamericana. Por supuesto, nosotros estaremos dando el seguimiento correspondiente a esta información. En El Salvador, el sismo fue sentido a las 12 y 46 minutos y la magnitud que dieron en este país fue de 5.8, en nuestro país fue de 5.3. Vamos a tener más detalles en nuestra edición estelar. Regreso a estudio con Richely Montenegro. Gracias María Esther por todo tu reporte. Hacemos una breve pausa comercial, enseguida volvemos. En el departamento de Chontales, al menos tres personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito. Los hechos quedaron captados en videos. Cati Molina nos amplía. En este video que circula en las redes sociales se observa que varias personas auxilian a un hombre que lucha por no perder la vida. El sujeto resultó con lesiones en diferentes partes del cuerpo, luego de que supuestamente aventajó a una moto, por lo que perdió el control del volante y estrelló la motocicleta que conducía contra la parte trasera de un bus. La tragedia ocurrió en el municipio de La Libertad, del departamento de Chontales. Un conductor y su acompañante resultaron con lesiones de gravedad en diferentes partes del cuerpo, tras estallar la motocicleta en la que se desplazaban contra esta camioneta, cuyo conductor Jorge Oporta iba a doblar a su derecha. Según el conductor del vehículo, los lesionados no portaban casco de protección e iban en estado de ebriedad. Técnicos en emergencias médicas de La Cruz Roja los trasladaron al hospital regional Escuela Asunción. El percance se registró en horas de la noche de este domingo frente a la parada El Mamón, en el municipio de Juigalpa del departamento de Chontales. Agentes de tránsito serán los que determinen la causa de este percance. En Acción 10 informó. Ahora desde España, la periodista Enma Calderón nos brinda información sobre el Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Itolo. Gracias a todos los televidentes y todos los seguidores de la RNA. Pues estamos justamente en la NWC, aquí en Barcelona, donde estamos en el stand. Justamente como ustedes pueden ver, el Laboratorio de Investigación y Desarrollo del Tolo, IPTolo. Esto pues vamos a conocer un poquito. Nos encontramos con Juan Pablo Alvis, que es el encargado de este stand. Justamente pues vamos a conversar con él sobre qué es lo que se está desarrollando aquí justamente para medios de comunicación. Tenemos entendido con quien vamos a conversar. Hola, Juan Pablo. Bien, gracias a Dios. Pues aquí estamos con Juan Pablo Alvis. Juan Pablo, ¿qué es lo que se desarrolla aquí? ¿Qué es lo que ustedes están mostrando en esta feria de tecnología móvil a nivel mundial? Sí, nosotros tenemos un laboratorio de investigación y desarrollo de tecnología de próxima generación, dedicado a desarrollar productos y servicios de 5G. El primero de ellos es 5G Broadcast, que es cómo vamos a lograr integrar el ecosistema de la televisión convencional digital a el ecosistema del 5G para que cualquier celular sin operador inclusive pueda recibir señal de video 5G de nuestros canales de televisión, en los casos donde los hay, de televisión abierta y gratuita. Y también tenemos, al lado de eso, una cama de pruebas en la cual cualquier desarrollador del mundo, sobre todo de nuestro sur global, puede entrar de manera remota y probar cualquier clase de producto que vaya a ser tanto el 4G, como el 5G, como el LoRaWAN, cualquier tecnología de telecomunicaciones. Aquí en la feria estamos lanzando algo muy novedoso, que es un metaverso para la cama de pruebas. Entonces, desde este ambiente, gente de todo el mundo puede entrar y trabajar de manera conjunta, controlando nuestra cama de pruebas, que es una cámara anecoica, un test-led, donde se pueden hacer todas esas pruebas. Podríamos decir que esto es como una solución un poco adelantándose para los medios de comunicación y entrar con esta nueva tecnología, que es lo que preocupa a todo, a todo el mundo. O sea, ya no solamente podemos hablar de una tecnología digital, sino que una hiperconexión. Correcto. Sí. O sea, tienen varios componentes. Entre los medios de comunicación, tiene que ver con nosotros lograr sobrevivir y seguir recibiendo las señales en los celulares de manera directa de la torre, a través de un stream. Ese es el metaverso. Sí. Lo voy a poner así. Gracias a la periodista Enma Calderón por todo su reporte. Hacemos una pausa comercial, ya volvemos. En medio de grandes expectativas se realizó el lanzamiento de la Feria Ganadera Atofer Camuapa 2023. Sus organizadores esperan una amplia participación. Más detalles con nuestro corresponsal en Chontales, Marvin Miranda. Los miembros del comité organizador hicieron oficial el lanzamiento de la Feria Atofer Camuapa 2023, que se estará desarrollando del 8 al 12 de marzo y en esta oportunidad se proyecta un incremento de expositores. Para nosotros es un reto llevar a efecto esta feria Atofer. Realmente hay muchas expectativas, tanto como organizadores de la feria, así mismo de todos los participantes. Los organizadores recordaron que la feria surgió desde 1988 en el Campo Rancho Rojo. La Atofer que no le hemos cambiado el nombre, hubo ahí unos 3-4 años que no se pudo hacer Atofer. Y este año esperamos una participación, como ya dijo mi hermano Enrique, de casi el doble de ganado de la feria. La reina de la feria Atofer Camuapa 2023 espera una excelente participación de productores y empresarios. Entonces nosotros esperamos que a través de esta feria cada uno de los productores, pequeños y grandes ganaderos, puedan incentivar al resto para que puedan seguir desarrollando lo que es la ganadería. La feria Atofer es una de las más importantes a nivel nacional. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla. Tenemos un servicio social. El señor Evaristo Calero Lazo, de 38 años de edad, está desaparecido desde el día martes. Él habita en el barrio Villa Reconciliación del Distrito 6, de donde fue la cativo, siete cuadras al sur, dos cuadras al este. Cualquier información de su paradero, por favor, informar al 86-39-95-63 o bien al 83-21-64-91. Pausa comercial, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Aumentan de precio los cortes de pollo, la cajilla con huevos, la cabeza de ajo, entre otros productos que integran la canasta básica. Jimmy Romero realizó un sondeo entre los comerciantes del mercado oriental y este es su reporte. Los cortes de pollo iniciaron este lunes con un alza de precios de hasta siete córdobas, influenciado por el temor de la gripe aviaria que existe en algunos países latinoamericanos. Así lo confirmaron comerciantes de este populoso centro de compras. Las alitas, los mulitos y los colitos antes costaban 45, hoy te cuentan 52. El pollo entero hay precios de 48 hasta 58 córdobas la libra de pollo entero. El medio pollo está a 48 córdobas. Es decir, que ha aumentado entonces el producto a la situación que está viviéndose en cuanto a la influencia. La cajilla con huevos, otro producto avícola, también empezó a ascender 5 córdobas. Es decir, se tendrá que pagar un total de 140 córdobas por la cajilla. Y la tendencia podría ser en los próximos días de mayor alza. ¿Cuál fue fuerte para quien le pasó? Sí, claro, porque usted sabe que estar pagando 5, 6 y hoy que amaneció a 7 el precio de una venta es un golpe fuerte. ¿Y a qué cuento? 140. La ristra de cabeza de ajo importado y la cebolla nacional sufrieron un alza de 5 córdobas a causa de las trabas burocráticas en las fronteras de Nicaragua y una mayor exportación de cebolla a países vecinos. La libra de frijol rojo mantiene su valor, aunque para algunos comprarlo en 33 Córdobas sigue golpeando su bolsillo. Porque realmente ya 33, 34, como estamos hablando, ya golpea la bolsita del consumidor. Pero esperamos que vaya, hombre. Quizás en esta semana podemos dar a 32, sí. ¿Cuántas libras se está llevando? Bueno, la gente siempre lleva sus 10, 15 libras, 20 libras. Dos libritas, que siempre se mantiene la gente llevando sus frijolitos. De cara a la temporada de verano, la Cruz Roja Nicaragüense se prepara para las atenciones que brindarán los diferentes destinos turísticos. Geraldine Domínguez con los detalles. Este domingo, la Cruz Roja Nicaragüense realizó los ejercicios de preparación previo al plan verano de 400 socorristas voluntarios de las filiales del Pacífico, con el objetivo de evaluar y mejorar las capacidades del personal que brindará las atenciones en los diferentes balnearios del país. Uno de estos es el concurrido Pochomil en el periodo de la Semana Mayor. Es una actividad que estamos haciendo a nivel prácticamente nacional. Sin embargo, le estamos dando énfasis a toda la costa del Pacífico, Nicaragüense, debido a que el desafío que tenemos en la próxima Semana Santa es, ¿verdad?, fuertes vientos, oleajes, marea alta, corrientes. Y desde luego, en ciertos balnearios ya nosotros tenemos, ¿verdad?, que la costa es muy baja, eso significa que tenemos bancos de arenas altos y la gente tiene que tomar todas las prevenciones posibles y nuestro personal debe de conocer todas nuestras playas. Así es que nos estamos preparando para esta actividad, dar lo mejor posible a todo nuestro personal. Por su parte, el director general de la Benemérita Institución indicó la participación que la Cruz Roja tendrá en este verano 2023. Esta es una práctica más que está desarrollando la Cruz Roja Nicaragüense. Como saben, el tema del plan verano lleva seis meses de preparación anticipada, es decir, que desde octubre del año pasado realmente nos empezamos a preparar para el siguiente verano, como es el caso. Esta vez estamos en una práctica regional de todo el Pacífico, como bien indicaba el presidente Gutiérrez, estamos presentes en 11 balnearios en este momento, movilizando a más de 400 voluntarios. Tenemos 11 ambulancias en este momento, dos medios acuáticos, un camión y un medio microbus transporte también. Esta práctica para nosotros es muy importante porque nos hace ver el nivel de preparación que están teniendo nuestros voluntarios, no solamente en la especialidad de primeros auxilios, sino en la especialidad de seguridad acuática también. Los escenarios para estos ejercicios se realizaron en los balnearios de Jiquilillo, Paso Caballo, Poneloya, La Boquita, Laguna de Masaya, El Tránsito, San Juan del Sur, Lago de Granada, El Trapiche y Pocho Mil. En Acción 10, Geraldine Domínguez. La Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología inició su año electivo este lunes con una matrícula de 550 nuevos estudiantes. Kevin Arrieta con todos los detalles. Con un acto cultural y ceremonia de bienvenida a las autoridades académicas de la UNICIR, recibieron a 550 nuevos estudiantes de las 16 carreras que ofrece. El día de hoy estamos dando el inicio al año académico 2023 con una población estudiantil de 550 estudiantes de nuevo ingreso, que son los jóvenes que están ahorita en este evento de bienvenida de las diferentes carreras también que ofrece la universidad en las diferentes facultades, como son las ingenierías industrial y de sistemas, ingeniería en sistemas, electrónica, telecomunicaciones, también arquitectura, ingeniería civil, diseño gráfico, diseño de interiores, medicina, medicina y cirugía, también farmacia, como también derechos y relaciones internacionales. Y la ciencia económica, que es administración de empresas, mercadeo, publicidad, banca y finanza y contabilidad pública y finanza. Son las 16 carreras que ofrece la universidad y que los jóvenes ya tomaron la decisión cuáles son las carreras que ellos optaron. Voy a estudiar diseño de interiores porque me gusta bastante el ámbito de diseñar cosas y pues me decidí por esa carrera. He elegido la carrera de diseño gráfico por lo que me gusta dibujar y la he pensado mucho desde el 2020 en lo que empezó la pandemia y desde ese entonces me di cuenta que yo quería esa carrera por lo que yo empecé a dibujar desde ese año y he estado en dos cursos de pintura en los últimos dos años en los que he recibido bastante aprendizaje que yo lo considero muy bueno. Previo al inicio de clases, los nuevos estudiantes recibieron un curso de comunicación oral y escrita para fortalecer las capacidades de expresión, así como el uso de su plataforma digital. Ya que somos una universidad tecnológica, nosotros usamos lo que son las plataformas virtual y las clases van a ser presenciales pero también con el uso de las plataformas virtual asistido por la tecnología de información en las diferentes carreras. Durante el año académico, los estudiantes tendrán la oportunidad de desarrollar las habilidades adquiridas a través de proyectos que podrán presentar en las ferias que desarrollan las diferentes facultades. Para Acción 10, que venga Rieta. Familiares solicitan ayuda a la población para poder recoger dinero y repatriar el cuerpo de una mujer que falleció en México en su travesía a Estados Unidos. Los detalles con Alexander Matamoros. Familiares de Heidi Lisbeth Rodríguez, quien murió en un accidente de tránsito el pasado 1 de febrero en el estado de Chiapas, México, solicitan ayuda económica ya que no tienen la cantidad de dinero que le solicitan para la repatriación del cuerpo. Estoy ante ustedes para que yo quisiera que la población me ayudara en este aspecto, por lo que la funeraria me está cobrando 5 mil dólares para repatriar a mi hermana y poderla traer aquí. Ellos me la van a traer hasta aquí, hasta Juigalpa, Chontales, que es donde reside mi madre con ella. Abocarme a la población en general y sobre todo a Cornayla, en verdad que es donde nosotros vivimos, donde yo vivo actualmente, donde la población me conoce, para ver si nos pueden apoyar en este lamentable hecho que estamos pasando ahorita a la familia. Rodríguez emigró del municipio de Juigalpa del departamento de Chontales hacia Estados Unidos el 1 de noviembre del año pasado, sin imaginar que en el trayecto perdería la vida. Si usted desea apoyar a esta familia, puede comunicarse al siguiente número, 86987099. Con imágenes de Jonathan Guerrero, Alexander Matamoros, Acción 10. Damos espacio a nuestros anunciantes, ya volvemos. Gracias a una silla de ruedas, alimentos y una cama, necesita una señora de la tercera edad, quien a pesar de su condición física, se hace cargo de su nieto de 8 años. Yaritza Calero se trasladó hacia el municipio de Ciudad Sandino y este es su reporte. Hace tres años, María Mercedes Escobar perdió una de sus piernas debido a la diabetes, por lo que quedó postrada en una silla de ruedas. Antes, ella se dedicaba a vender productos en las diferentes calles de Managua, pero debido a su condición, ahora subsiste únicamente por la ayuda de sus vecinos. Que si me puede ayudar, para mis pastillitas, comprarlas, que me mata mi canilla, la única que me quedó, demasiado, se me dobla, no tengo fuerza. Y bebiendo melalotramadol yo puedo tan siquiera moverme, a traer agua, alguna cosita, porque yo soy sola. ¿Usted le gustaría que le ayuden con alimentos? Sí, un poquito de reales para mis pastillas, porque eso no me las da el hospital. La tramadol, la superlacina para el riñón, la robatinex, la dolobitalia inyectada no me la dan. El suero, el electrolipo, no me lo dan. Es comprado. ¿Y para el niño qué le gustaría que le ayuden? Sí, que me ayudaran con ropita, zapato. Él tiene ocho años. Porque gracias a Dios, Dios no lo abandona. Me regalaron una mochila, me regalaron un cuaderno. Pese a su condición, Doña María se hace cargo de su nieto de ocho años de edad, ya que su hijo, quien era el que la ayudaba económicamente, falleció hace cuatro años. Una situación difícil para ella, ya que en ocasiones no tiene ni para comer. Él está conmigo, él va a clase, pero yo no lo puedo llevar, no más en clase que yo. ¿Qué edad tiene el niño? Ocho años tiene mi niño. Ahorita lo tengo sin zapato, pero él se va con su chinelita. Se da la chinela, ahí anda con su chinela, pero va a clase. Únicamente ustedes dos viven aquí. Dos. ¿Y los padres de él? Los padres, mi hijo se me mató, se me mató mi hijo. Y esa mujer se alborotó, ya no. Entonces únicamente usted queda al cargo de él. Sí, sí. Entonces, le pido a Dios y a la sangre de Cristo que toque sus corazones a aquellas personas. Me da pena, porque cuando uno es trabajador y llega a un caso así, da pena. Que la gente me diga, pues no me importa. Si usted desea apoyar a esta humilde y admirable abuela, puede comunicarse al siguiente número, 8993 4085, o dirigirse a la siguiente dirección del portón del Colegio Roberto Clemente, una cuadra arriba, una al lago, en el municipio de Ciudad Sandino, con cámara de Ángel Díaz de Arixa Calero, Acción 10. Y si usted quiere ayudar a esta humilde familia, reitero el número telefónico, 8993 4085. Antes de finalizar, muchas felicidades a la joven Diana Araquistáin por cumplir hoy 16 años de vida. Las felicitaciones son de parte de su mamá y su tío en el barrio Camilo Ortega. También muchas felicidades para Marjorie Hernández Pineda por cumplir un año más de vida. Los saludos son de parte de toda su familia, en especial su esposo, nuestro jefe de prensa, el licenciado Mauricio Madrigal. Muchas bendiciones para doña Marjorie. Así llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.